Dios y patria, la Policía Metropolitana, a través de la implementación del nuevo servicio de policía dirigido a personas y territorios, logra la captura de dos hombres conocidos como Gayner, de 33 años, y Yender, este de nacionalidad extranjera, de 25 años, sorprendidos con dos armas de fuego en diferentes puntos de la ciudad de Bucaramanga. Gracias a la oportuna información de la comunidad a la línea 1-3 y a los patrullajes que se están realizando en los territorios, con nuestros uniformados, se logra la captura de estos sujetos, dando importantes resultados operativos. En el primer caso, se logra la captura de Gayner, en el asentamiento humano Bendición de Dios, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre 38. El segundo caso, se logró la captura de Yender, en el barrio El Prado, a quien se le encontró en su poder un arma de fuego tipo pistola con un proveedor con cinco cartuchos para la misma. Es de mencionar que Yender había sido capturado en días anteriores, portando un arma de fuego y con estupefacientes en el sector sur de Bucaramanga. Los capturados y las armas de fuego fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que presente a los capturados ante un juez para que les defina su situación judicial. Durante lo ocurrido del año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha capturado a 266 personas por el delito de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y ha incautado 275 armas de fuego. Invitamos a la comunidad para que siga aportando información de valor donde estén almacenando estupefacientes, donde no sea usual que ingresen motos o si tienen alguna información sobre algún actor delincuencial a la línea 123 o al cuadrante de su jurisdicción.